Perfecto, pues agradezco la rapidez en la que todos los asistentes me han ido confirmando. Ahora ya vamos a empezar con el webinar en el que, como les indicaba anteriormente, voy a hablarles de las ventajas de cursar un máster de proyectos, tanto de energías con enfoque en energías renovables o de oil and gas. Primero voy a hablarles un poquito acerca de nosotros, acerca de la escuela, ya que, bueno, me imagino que habrá algunos oyentes que sí nos conocerán y habrá otros que igual no nos conocerán tanto. Nosotros, Alde Business School, somos una escuela de administración, liderazgo, dirección y emprendimiento. Llevamos más de 10 años de trayectoria académica especializados en la formación online. Nosotros estamos situados en Madrid, en España, y, bueno, sin indicarles que nosotros no tenemos solo alumnos en España, sino que tenemos alumnos también en casi todos los países de Latinoamérica. De ahí, bueno, nuestra grandísima proyección internacional. Un punto también súper importante acerca de nosotros, ya que, bueno, este es un webinar de proyectos, entonces, obviamente, hay que mencionarlo sí o sí. Nosotros somos Centro Rep, en Alde Business School, somos proveedores de educación registrados del PMI aquí en España. De hecho, pertenecemos al capítulo de Madrid. Ya con este punto también, pues, bueno, todos pueden hacerse una idea de la altísima calidad educativa, ya que, bueno, todos sabemos los altísimos estándares que pone el PMI para sus centros de formación, sus centros autorizados de formación. Y, bueno, nosotros hace ya muchos años que capacitamos no solamente para aquellos alumnos que quieren prepararse para la posterior obtención de la certificación PMP, sino también, pues, para aquellos que quieren ir haciendo las actualizaciones y que quieren ir ampliando y, sobre todo, actualizando conocimientos. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, he indagado un poquito acerca de Alde, he visto, ya había visto que eran Centro Rep del PMI, y, bueno, he visto opiniones de antiguos alumnos también, pues, tanto de España como de otros países. Pero, ¿por qué tengo que estudiar yo? ¿Por qué tengo que elegirles a ustedes para formarme, pues, por ejemplo, en este área, en proyectos? Nosotros estamos especializados en la formación de posgrado, en la formación superior universitaria. De hecho, somos una de las escuelas de negocios más prestigiosas de aquí, de España, y, por ello, también tenemos esta tan importante presencia en toda Latinoamérica. Nosotros, por lo que apostamos, es por hacer de nuestros alumnos un hombre, una mujer de empresa. El poder formarles para que todos estos conocimientos que vamos a ir adquiriendo a lo largo del programa, después podamos aplicarlos de forma práctica en nuestros trabajos, en nuestro día a día, en esos ascensos a los que aspiramos y por los cuales, muchas veces, precisamente estudiamos o que nos formamos para poder suplir un poco esas carencias en algunas áreas. Nuestro objetivo como escuela es poder darle al alumno toda esta altísima calidad educativa siempre aplicable a la práctica. Otra de las grandes ventajas con las que contamos en la escuela es que nosotros tenemos acuerdos con diferentes escuelas de idiomas. Por ejemplo, aquí pueden ver, con el tema de inglés, van a poder elegir, eligiendo el programa formativo que quieran, con nosotros, con EALDE, van a poder elegir un idioma, aquí les viene indicado inglés, pero si quieren aprender francés o alemán o chino, que están en auge hoy en día, pues van a poder hacerlo, ya que en todos nuestros programas nosotros incluimos un curso de idiomas. También incluimos un curso de orientación ejecutiva, como pueden verlo en el tercer punto. Nuestro servicio de orientación ejecutiva tiene un mes de duración y van a poder acceder a él una vez finalicen sus estudios. Se realiza ya fuera de lo que serían nuestros programas, sería justo el mes después. En este programa, nuestra coach lo que va a hacer va a ser ayudarles y sobre todo perfilar un poquito su imagen profesional cara a los medios digitales, cara a las redes sociales, para poder llegar a esas empresas y para poder llegar a esos cargos a los cuales aspiramos. Es un poquito el pulir esas pequeñas cosas que a veces a todos realmente nos faltan y necesitamos lo que siempre nos viene bien, la ayuda de un profesional experto en esta materia para poder llegar con nuestros currículums, para poder llegar con nuestra trayectoria a esos cargos que ansiamos y por los que luchamos. También otra de las ventajas con las que contamos en la escuela es precisamente la semana presencial. Ahora voy a darle un pequeño apunte, ya que posteriormente sí que ya profundizaremos en todas las actividades que realizamos. Nosotros realizamos una semana presencial aquí en Madrid ya desde hace muchos años, en la cual podrán conocer también a los docentes y posteriormente les ampliaré un poquito más acerca de esta semana. Y luego uno de los puntos fundamentales de por qué elegirnos como institución educativa para cursar su máster o sus programas de posgrado que quieran cursar es precisamente el alto grado de satisfacción de los alumnos. La verdad que nosotros desde que empezamos nos encanta que una vez el alumno finaliza el programa o a medida incluso que van pasando los meses dentro del máster el alumno os va diciendo pues estoy súper contento porque los contenidos se van actualizando porque el tutor está pendiente de todos mis resultados, me hace el seguimiento de manera semanal en cada clase porque los contenidos vienen perfectamente ajustados a las cargas de trabajo que yo tengo, a las horas que tengo que emplear y a todas las facilidades que nosotros damos en la escuela. Al final realmente ya no es solo la altísima calidad educativa con la que contamos en nuestra institución sino también la satisfacción del alumno que promoción tras promoción, convocatoria tras convocatoria y año tras año al final pues todos nuestros alumnos nos acaben dando pues precisamente estas valoraciones tan positivas del contacto humano al margen de incluso estar en la otra punta del mundo como puede ser por ejemplo nuestros alumnos de Chile o de Panamá incluso bueno o de aquí de España el contacto humano con los docentes, con los tutores, los contenidos actualizados, al final pues parece que no pero son pequeñas cosas que cuando uno pues tiene una alta carga laboral, tiene poquito tiempo para estudiar pero quiere hacerlo para aprender o para desarrollarse profesionalmente pues también el tener todas estas facilidades y sobre todo unos contenidos tan actualizados, tan a la vanguardia y en la mayoría de los casos tan innovadores que también es otro punto que nos diferencia precisamente de otras instituciones educativas ya que precisamente pues en este caso como vamos a ver en este webinar el tema tanto de energías renovables como oil and gas saben perfectamente, me imagino que si están participando en el webinar es porque bien trabajan en proyectos o incluso ya están trabajando dentro de alguno de estos dos sectores. Saben que la formación en estos sectores es bastante escasa y nosotros como institución educativa a la vanguardia precisamente por ello contamos con este tipo de formación para que aquellos profesionales que bueno van un poquito más enfocados en las energías renovables por ejemplo que sería que sería también uno de los campos más actuales ya que cada vez está más en auge pues el poder acceder a este tipo de formación. Nosotros como institución les indicaba anteriormente que teníamos acuerdo con el PMI vamos más que un acuerdo nosotros estamos autorizados somos centro rep somos proveedor de educación registrado del PMI no solo tenemos acuerdos no solamente tenemos acuerdos con ellos sino que también mantenemos acuerdos con diferentes instituciones no solo en España sino también a nivel internacional por ejemplo aquí en España como pueden ver en esta diapositiva mantenemos acuerdo con la UCAM con la Universidad Católica de Murcia o Universidad Católica San Antonio de Murcia si quieren investigar un poquito acerca de esta institución en esta misma diapositiva tienen enlace para que puedan acceder esta es una de las universidades privadas de mayor prestigio de España y de reconocidísimo prestigio de hecho en casi toda Latinoamérica bueno para aquellos asistentes que están aquí en España lo saben sobradamente y precisamente a finales del año pasado fue nombrada décima universidad europea en calidad educativa al alumno también pertenecemos aquí en España a la AEL que es la Asociación Española de Escuelas de Negocio y ya dando un poquito el salto a lo internacional pertenecemos al ICDE el International Council for Open and Distance Education y en el caso de Latinoamérica a BALAS que bueno como pueden ver es la Asociación de Negocios de Estudios Latinoamericanos estos acuerdos obviamente a nosotros también nos fortalece como institución ya que bueno todos conocemos el prestigio que conllevan estas entidades y bueno también al alumno pues le da un poquito también de tranquilidad cara a saber que está eligiendo una institución educativa de prestigio y sobre todo pues que mantiene acuerdos con instituciones tan importantes y tan representativas con respecto a la metodología de estudio que nosotros seguimos aquí en la escuela seguimos el método del caso la metodología de Harvard donde el alumno aprenderá a través de casos prácticos a través de casos reales de hecho bueno este resulta uno de los métodos además está completamente demostrado uno de los métodos de aprendizaje más útil sobre todo cara a nuestros alumnos que es ese perfil que ya cuenta pues con unos años de experiencia laboral y que necesita tener conocimientos pero para aplicarlos realmente en el día a día precisamente por eso nosotros decimos aquí pueden verlo en la diapositiva también el aprendizaje por contagio de habilidades nos gusta muchísimo que promoción tras promoción o cuando todos los alumnos empiezan ya los desarrollos de las clases como nos dicen no me encanta porque voy aprendiendo no solamente del profesor y de la clase voy aprendiendo también del resto de los compañeros resulta de lo más enriquecedor el que el profesor exponga un caso y ver cómo pues bueno nuestros alumnos de España lo van desarrollando los alumnos de Argentina por ejemplo lo siguen desarrollando a través de otros puntos de vista digamos esa mezcla de esa mezcla de profesiones de puntos de vista de culturas estas diferencias que al final todos tenemos van haciendo que el aprendizaje que el desarrollo de la clase resulte de lo más enriquecedor y sobre todo pues que el alumno vaya aprendiendo ya no solamente del mismo profesor sino también del resto de los compañeros casos que nos han ocurrido a nosotros personalmente y que los hemos desarrollado de una determinada manera vemos como otra persona de incluso nuestra misma ciudad lo ha desarrollado de otra diferente o incluso de la misma con algunas diferencias que otra persona que se encuentra en la otra punta del mundo el mismo caso pues igual lo ha desarrollado de la misma manera o incluso de otra diferente y le ha salido o igual con el mismo resultado o incluso o incluso mejor el poder tener la oportunidad de aprender de profesionales ya pues con determinados cargos de responsabilidad y sobre todo aprender de profesores tan punteros tan actualizados y que realmente pues en el en el día a día también tienen que practicar todo esto que están enseñando al final esto hace que el tipo de aprendizaje resulte de lo más enriquecedor ya que como pueden ver en esta nueva diapositiva nosotros contamos con la gran suerte y la gran ventaja que nuestros docentes tienen experiencia tanto empresarial como académica de hecho pueden ver algunos ejemplos en este caso pues pueden ver tanto Ager, Sol, BVA, Santander, Caixa, Caixa Bank a día de hoy siguen en activo de hecho posteriormente les voy a poner un ejemplo de algunos de algunos de los docentes para que puedan ver también un poquito cómo van combinando esta experiencia en docencia así como sus trabajos sus colaboraciones con estas grandes con estas grandes instituciones aquí tienen la diapositiva con el ejemplo que les indicaba ahora mismo pueden ver incluso bueno por ejemplo uno de los docentes bueno nuestros docentes en el área de dirección de proyectos obviamente todos son certificados por el PMI y bueno aquí pueden ver un poquito los ejemplos que les indicaba con un breve resumen obviamente ya que bueno si tenemos que poner el currículum completo necesitaríamos un webinar de cinco horas para poder verlo todo aquí pueden ver pues eso un poquito un pequeño ejemplo de las experiencias y de los cargos que nuestros docentes que nuestros docentes ocupan pues en estas en estas grandes en estas grandes empresas indicarles que nosotros tenemos ya disponible esta primera convocatoria del año de hecho tienen enlace de nuestra página web para aquellos que no hayan podido revisarla y que quieran hacernos llegar la solicitud de admisión del programa que elijan para que nuestro departamento de admisiones pueda ponerse en contacto con ustedes y ampliarles toda la información de hecho nosotros contamos en total con 31 programas formativos obviamente nuestra formación es 100% online de hecho de estos 31 13 programas son de nueva creación nueva creación nos referimos entre el año pasado y lo poquito que llevamos ya de este obviamente el desarrollo del mercado laboral el desarrollo también de los campos laborales llevan a la creación de estos 13 de estos 13 programas nosotros somos una institución que la verdad tenemos tenemos los pies en el suelo sabemos perfectamente por dónde se van desarrollando los mercados sabemos perfectamente el tipo de especializaciones y el tipo de formación que el alumno necesita de ahí nuestra constante actualización y nuestra constante creación de nuevos programas para que el alumno que está buscando pues un área más concreta en la que formarse o que bueno necesita una actualización también en un área más concreta o incluso general ya que bueno dirección de de proyectos por ejemplo es completamente general todos los conocimientos son aplicables a cualquier tipo de proyecto al igual que por ejemplo en gestión del riesgo la gran ventaja es que precisamente vamos creando un poquito estas especializaciones para que el alumno pueda estar completamente actualizado y que pueda adquirir también todos estos conocimientos que las grandes empresas y no tan grandes hoy en día están están demandando de hecho precisamente otra de las grandes ventajas es que todos los contenidos son tanto revisados como actualizados de hecho incluso si se produce alguna actualización en alguna normativa o en el área que sea mientras el alumno está estudiando el alumno lo va a ver es otra de las grandes ventajas que tiene nuestro tipo de nuestro tipo de formación el hecho de que siempre el alumno va a estar con los conocimientos más actualizados obviamente uno de los puntos más importantes ya no solamente para aquellos para aquellos alumnos que son autónomos que cuentan con su propia empresa sino también para aquellos alumnos que lo que quieren es ir despuntando dentro de una gran multiracional o incluso dentro de una pyme el poder tener ese control y esa capacidad del conocimiento para poder aplicarlo en su trabajo obviamente este punto ya no solamente da valor a nosotros como institución educativa sino también le da valor al alumno nosotros como les indicaba contamos con diferentes tipos de programas formativos si nos vamos a centrar en las dos áreas de dirección de proyectos antes de ello quería también pues para aquellos asistentes que estén un poco dubitativos acerca de que pueden estudiar con nosotros nosotros contamos con formación tanto en gestión del riesgo como en dirección de proyectos obviamente también en administración y dirección de empresas que es lo que sería un MBA un MBA como todos bien saben es un Master of Business Administration bueno también con especialización tanto en banca y finanzas o incluso en marketing digital estas serían un poquito pues esas cinco áreas en las que nosotros destacamos con respecto al resto de instituciones educativas ahora ya sí vamos a centrarnos en lo que es el tronco del webinar vamos a centrarnos un poquito en lo que sería el Master en dirección de proyectos vamos a empezar con el Master en dirección de proyectos en energías renovables aquí como pueden ver vamos a darle un enfoque que va completamente especializado tanto en la energía fotovoltaica como en la energía eólica de hecho lo que vamos a ver es tanto el alcance la ejecución y el product finance de este tipo de proyectos y también conocer las principales energías renovables emergentes obviamente aparte de la fotovoltaica y la eólica hoy en día con el desarrollo que se está teniendo con la sostenibilidad que queremos darle al planeta cada vez van saliendo muchísimas más energías muchos más métodos de poder obtener energía renovable también vamos a verlo dentro de este dentro de este Master de hecho precisamente estos puntos son los que hacen que este que este Master sea único precisamente porque va adaptado a las nuevas tendencias del mercado energético aquí tendrían lo que es el resumen del plan de estudio es un pequeño resumen ya que estos serían los módulos de estudio después dentro de cada módulo de estudio se desarrollan cuatro clases como ven destaca también bastante toda la formación en lo que es la metodología del PMI ya que nosotros como Centro Rep incluimos tanto la preparación para la posterior obtención de la certificación PMP y siempre los contenidos van a ser van a estar basados en el PMBOK como ven aquí pues bueno pueden ver un poquito a qué tipo de personas va dirigido a qué tipo de profesionales va dirigido este tipo de este tipo de programa obviamente es un programa que va bastante definido al igual que el de Oil and Gas ya que bueno precisamente lo que vamos lo que vamos a darle al Product Management al Project Manager perdón es precisamente esta especialización en energías renovables lo dirigimos un poquito tanto a las consultoras como a aquellos profesionales que trabajan en centros de investigación o cargos intermedios dentro de las empresas de ingeniería que lo que están buscando es un poco ese punto de diferenciación con respecto al resto de profesionales para poder pues conseguir la dirección de un proyecto de este ámbito o para poder seguir escalando dentro de dentro de la dentro de la empresa nosotros contamos con alumnos que por ejemplo bueno pues la primera empresa que se me viene a la mente Acciona nosotros contamos con bastantes alumnos que trabajan en Acciona tanto en España como en Latinoamérica ojo que precisamente cursan este tipo de programas para poder estar actualizados y para poder ascender dentro de dentro de la organización con respecto al al otro al otro enfoque al que sería el Master de proyectos con especialización en Oil and Gas aquí lo que lo que vamos a lo que vamos a ver es precisamente el gran alcance que tiene en el sector tanto del petróleo como hidrocarburos gas un punto súper importante es precisamente que también les vamos a formar dentro de la gestión del riesgo en Oil and Gas este punto resulta fundamental en este área ya que este tipo de conocimiento es de los más demandados en las empresas nosotros contamos con alumnos de este sector que trabajan pues tanto tanto en el Golfo de México como puede ser por ejemplo en el caso de Colombia en Ecopetrol también conocida en casi toda casi toda Latinoamérica no solamente en España serían pequeños ejemplos tengo que ceñirme porque si no alargaríamos alargaríamos mucho y bueno creo que con estos ejemplos también todos nos podemos hacer una una pequeña idea del tipo de del tipo de alumno con el que contamos nosotros en la escuela también indicarles que este es un programa exclusivo de ALDE y ha nacido precisamente de esa necesidad educativa que tantísimos profesionales tanto en España como en como en Latinoamérica tienen obviamente esta especialización va dirigida pues para aquellos directores de proyecto que lo que quieren es especializarse en este área y para aquellos profesionales que bueno ya ocupan cargos de relevancia y necesitan tener un poquito esa actualización esa formación sobre todo tanto en gestión del riesgo tan demandada como les decía anteriormente sino también en lo que es el desarrollo del proyecto ya que a la primera parte al ser siempre el máster en dirección de proyectos van a adquirir todos los conocimientos aplicables a todos los sectores con esta especialización tanto bueno podemos hablar tanto de la especialización en hoy langas como en energías renovables es un poco como esa guinda al pastel para poder posteriormente dirigir proyectos en estas áreas aquí tienen el resumen del del máster en dirección de proyectos con la especialización en hoy langas un poquito pues los módulos de los módulos de estudio como ven hay hay módulos que son los mismos precisamente tanto en la especialización en el máster en dirección de proyectos especializado en energías renovables como en hoy langas ya que los que varían serían los módulos de especialización el resto de los módulos son los mismos precisamente porque nuestro máster en dirección de proyectos al ser tan completo como les indicaba anteriormente van a poder aplicarlo a todas a la dirección de proyectos de todas las áreas de todos los sectores siempre presente la formación para la certificación PMP eso por supuesto aquí tienen un pequeño un pequeño resumen también de lo que les indicaba anteriormente ya que bueno para para aquellos alumnos que ya están certificados por el PMI indicarles que al cursar tanto el máster en dirección de proyectos como el máster en dirección de proyectos con especialización van a obtener los PDUs necesarios para la actualización de la certificación PMP y para aquellos que todavía no sean certificados y que quieran certificarse obtendrán toda la formación necesaria y además todos los requisitos que solicita el PMI para presentarse entonces una vez finalicen su máster podrán presentarse a la certificación PMP y superarla con los conocimientos y la práctica adquiridos en caso que el alumno no quiera certificarse PMP no hay ningún tipo de problema ya que nuestra formación no va enfocada a poder superar con éxito 100% esta certificación sino que va enfocada a que el alumno una vez finalice el máster esté completamente capacitado y titulado para poder dirigir o bien proyectos en cualquier área o bien al elegir las especializaciones en el área de especialización que el alumno elija ya había visto en el chat de preguntas precisamente haciendo pues bueno referencia a esta a esta diapositiva que les acabo de mostrar y es acerca de la titulación una vez el alumno finaliza estos programas estos dos veros que hemos detallado o incluso el máster en dirección de proyectos con enfoque general obtendrá una doble titulación obtendrá el título de la escuela obtendrá el título de EAL de Business School como escuela internacional de negocios y obtendrá también el título por parte de la UCAM de la Universidad Católica de Murcia como les indicaba anteriormente esta bueno para aquellos asistentes que sean españoles la conocerán sobradamente para aquellos alumnos de Latinoamérica indicarles que seguro que muchos de ustedes también la conocen para los que no es una de las universidades privadas de mayor prestigio de España y por ello como fue nombrada también décima Universidad Europea en calidad educativa al alumno es de reconocidísimo prestigio en toda Latinoamérica pero uno de los puntos fundamentales sobre todo para nosotros como escuela de negocios internacional y con la enorme presencia que tenemos en casi todos los países de Latinoamérica es precisamente el punto de que la titulación sea válida y reconocida a nivel internacional para ello los títulos siempre los va a recibir el alumno físicamente apostillados por el convenio de la Haya para aquellos asistentes que no conozcan este convenio indicarles que este es el mayor acuerdo educativo que existe a nivel global en él participan 120 países de todo el mundo tenemos pues vamos a poner unos ejemplos en el caso de Latinoamérica va a ser la titulación válida y reconocida en todos los países de Latinoamérica excepto en Cuba para aquellos asistentes que se encuentren en Cuba indicarles que nuestra titulación no cuenta con validez en este país también va a contar con validez y reconocimiento tanto en todos los países de Europa en Estados Unidos en Australia Nueva Zelanda en todas las potencias asiáticas ya que precisamente como les indicaba este es el mayor acuerdo educativo que existe a nivel global siempre el alumno recibirá la titulación físicamente donde él nos indique obtendrán les llegarán los dos cartones para aquellos asistentes que no se encuentren en España indicarles que en España no es obligatorio especificar la modalidad en la que se ha cursado el programa entonces en las titulaciones españolas la nuestra exactamente igual nunca va a especificar la modalidad en la que se ha cursado el estudio nosotros contamos con ayudas obviamente contamos con ayudas al alumno nosotros contamos con un programa de becas disponibles para diferentes para diferentes países son becas que pueden son becas parciales que siempre van a poder llegar a cubrir hasta el 30 o el 40% del programa para ello les explicaré a continuación cómo pueden acceder tanto a la admisión como a la beca y obviamente también damos al alumno facilidades de pago facilidades de pago nos referimos a financiación en cuotas por si el alumno por el motivo que sea no puede realizar el pago un pago único nosotros somos una institución educativa que la verdad desde el principio siempre hemos querido ayudar al alumno sobre todo en el campo financiero que para aquella persona que lo que quiere es aprender y lo que quiere es estudiar pues bueno intentar facilitarle todo lo posible que las dificultades económicas no le supongan precisamente una dificultad de estudio aquí ya si hemos llegado al punto de la semana presencial que les indicaba precisamente casi al inicio del webinar nosotros desde hace ya muchos años realizamos una semana presencial la hacemos aquí en Madrid sin indicarles que esta semana no es obligatoria es opcional no cuenta para nota es una muy grata experiencia ya que en ella nosotros realizamos masterclass presenciales hacemos networking con grandes multinacionales con las que colaboramos por ejemplo en esta diapositiva tiene una foto de una de ellas también se realizan ponencias de expertos y celebramos la gala de graduación como les indicaba no resulta no resulta obligatoria esta semana es opcional nosotros siempre avisamos con un mínimo de seis meses de antelación a todos nuestros alumnos ¿por qué? pues porque obviamente no es lo mismo para una persona que se encuentra para un alumno que se encuentra aquí en Madrid o en Valencia que para aquellos alumnos que están en Latinoamérica entonces siempre avisamos con un mínimo de seis meses de antelación para todos aquellos alumnos que tenemos al otro lado del charco y que quieran venir que puedan organizarse tanto personal como profesionalmente y acudir en caso que el alumno por el motivo que sea no pueda acudir no se preocupen porque como les digo es un valor agregado de la escuela no cuenta para nota ahora voy a hablarles acerca de cómo vamos a poder acceder a nuestros programas que además sí que justo cuando hace un par de minutos que les indicaba el cómo poder acceder ya veía varios asistentes preguntándole en el chat de preguntas en esta diapositiva tienen un pequeño resumen y estoy convencido que muchos de ustedes se preguntarán vale proceso de matriculación normal porque cuando uno va a cursar un estudio tiene que matricularse en la institución educativa por supuesto pero de selección ¿a qué se refiere con proceso de selección? les explico es nuestro comité de admisiones el que determina de todas las candidaturas que recibimos cuáles se admiten cuáles no al igual que nuestro programa de becas también va asignado por parte de nuestro comité de admisiones en función de las condiciones de cada candidato obviamente nosotros por suerte por la altísima calidad educativa con la que contamos en EALDE recibimos un número muy alto de candidaturas para nuestros programas obviamente nuestros cupos son limitados nuestras clases son limitadas y nuestros programas de becas por supuesto que son limitados entonces para poder acceder a nuestros programas educativos primero hay que pasar un proceso de selección y posteriormente en caso que el resultado sea favorable de matriculación ¿cómo pueden realizar este proceso de selección? pues primero de todo tienen en esta diapositiva también en enlace a nuestra página web deben hacernos llegar la solicitud de admisión del programa al cual el alumno quiere cursar si el candidato si ustedes dicen pero es que no estoy seguro de si estudiar el máster en dirección de proyectos en englobe general o un MBA con especialización en dirección de proyectos no se preocupen ustedes háganos llegar háganles llegar a nuestro departamento de admisiones la solicitud de admisión y precisamente nosotros en EALDE contamos con un muy buen equipo de admisiones que su trabajo es ayudar al alumno es a ese futuro alumno a ese candidato es guiarle en este proceso inicial y sobre todo el saber que ha elegido el programa formativo correcto para ello pues hay que hay que enviar la solicitud de admisión posteriormente se concertará una cita telefónica con el asesor académico que el alumno vaya a tener y este asesor lo que va a hacer va a ser guiarle en este proceso aconsejarle ver un poquito que todos esos puntos que el candidato está buscando sean correctos y que vaya a estudiar realmente el programa adecuado también será nuestro departamento de admisiones quien presente la candidatura frente a nuestro comité y en cuanto tengan el resultado se le comunicará al alumno también y posteriormente si el resultado para el candidato afortunado ha sido ha sido favorable también van a guiarles en el proceso de matriculación ¿de acuerdo? nuestros asesores académicos precisamente se encargan de poder ayudar a este candidato o ya posteriormente al alumno admitido en todo el proceso así que yo sí les animo a hacernos llegar la solicitud de admisión para bueno también ampliar los conocimientos del programa para poder profundizar un poquito más aquí les dejo también en esta diapositiva el enlace a nuestras redes sociales para aquellos asistentes al webinar que no hayan podido conocernos un poquito mejor yo sí les invito a conocerlas tanto en Linkedin como en nuestro canal de Youtube pueden ver sobre todo en nuestro canal de Youtube pueden ver tanto opiniones de antiguos alumnos de España de Chile de Guatemala de Panamá de Colombia de México tenemos alumnos que residen tanto en Alemania en Inglaterra en Dubai obviamente nuestra formación es 100% en español y bueno el español es vamos a hablar de español gente en casi todo el mundo entonces esto hace nuestra enorme proyección internacional ahí van a poder ver ya no solamente las opiniones de estos antiguos alumnos sino también tanto webinars como clases acerca de los diferentes programas formativos con los que contamos en la escuela si les voy a dejar esta diapositiva para que aquellos asistentes al webinar que quieran hacernos llegar la solicitud de admisión tengan enlace para hacerlo pero no me gustaría terminar sin poder resolver un poquito todas estas dudas o preguntas que los asistentes tengan así que bueno aprovecho podemos aprovechar estos últimos minutos para que todos aquellos que tengan alguna duda que puedan aprovechar que puedan aprovechar para realizarla vale con respecto a los costes que es una de las preguntas que veo que que más se está repitiendo indicarles que cada programa conlleva un coste y además como les indicaba anteriormente conllevan becas parciales que pueden llegar o al 30 o incluso al 40% entonces como nuestros asesores académicos nuestro departamento de admisiones les puede dar esta información personalizada sin indicarles que para poder conocer los costes de cada programa con el que contamos hagan llegar la solicitud de admisión y así nuestro departamento de admisiones podrá ampliarles toda la toda la información que requieran otra de las preguntas que también veo que más se repite es acerca del inglés del hablar inglés para poder cursar nuestros programas no no es necesario nuestra formación es 100% en español por lo tanto no es necesario ni nosotros ponemos como requisito por supuesto el saber inglés para poder cursar cualquiera de nuestros programas obviamente sí es bastante importante saber español ya que la formación es 100% en español pero en el caso de cualquier otro idioma no sería necesario otra de las preguntas que veo que más se repite es con respecto precisamente a estos programas y es con la duración la duración tanto del máster en dirección de proyectos con especialización en energías renovables como en oil and gas es de 12 meses ambos duran un año completo y tienen cada uno conllevan 60 créditos universitarios son 60 FTS veo que otra de las preguntas es acerca de la titulación vale la titulación siempre el alumno la va a recibir físicamente donde nos indique la formación es 100% online por supuesto pero la titulación sí que la la hacemos llegar al alumno a través de mensajería privada a la dirección donde donde el alumno nos indique por supuesto vale perfecto bueno quería agradecerles a todos su participación en el webinar sobre todo su activa participación en este último apartado de preguntas con respecto a otras dudas que les puedan surgir posteriormente o información que quieran ampliar tienen el enlace a nuestra página web así que hagan llegar a nuestro departamento de admisiones la solicitud de admisión para que puedan ampliarles toda la información que necesiten agradecerles de nuevo a todos su participación y su escucha en el webinar y bueno espero que espero que de los participantes después podamos contar con muchos alumnos aquí en EALDE en la escuela muchísimas gracias a todos por su tiempo y les deseo que pasen un muy buen día un saludo muy grande y les deseo que tenemos se haga un saludo muy grande